Pablo Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues estamos, que ya es bastante. Yo aquí contando los días para que me des vacaciones. ¿Ya te las puedes tomar? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues nada, me voy, me levanto, me voy. Hasta luego. Alcaba el programa de hoy, porque ya que has venido. Ya que hemos venido, pues nos ponemos, ¿no? Venir para nada no vale la pena. Efectivamente, ir para nada es tontería, ya lo decía. Haga el sabio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ser originales, joder, por una vez en la vida, ¿eh? Sí, hombre, claro. Bueno. De estas cosas que te gustan tanto a ti, de las que nunca nadie habla. Eso de esto. Bueno, luego igual hablamos de una que no se habla tanto como se debería, pero sí, pero... Vamos a empezar por una que es por tanto en todas partes del mundo, claro. Yo creo que vamos a ser los primeros en hablar de esto. Seguramente sí. Putin, Wagner y la propaganda. Ale, arreale, ¿qué quieres contar? Y yo te iré preguntando cosas que no sepa y que tú... Bueno, no se le da que la sepas tú, se le da que el personal... Esa es la realidad porque, claro, no se ha hablado de otra cosa este fin de semana a nivel mundial que de... ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Y luego ha sido... ¡Uy, que no! ¡Qué más que quiero! ¡Uy, sí! Resulta que le hacen una guerra civil en su casa, en el Kremlin al señor Putin y la guerra ucrania se acaba. ¡Uy, fíjate tú que... y tal y tal y qué tal si eso, que ya el otro día le tiraron con unos drones ahí, estuvieron ahí en la Plaza Roja sobrevolando y fíjate que va a resultar que el Putin este no es tan intocable como parece y esas cosas. Y luego, en una cosa absolutamente imprevisible, aparece un señor que se llama Lukashenko. En un telediario, vamos. En un plaz aparece un señor que nunca cuenta para nada, que parece que es el eterno... el mudo de los hermanos Marx, porque nunca se le escucha decir nada. Que Putin dice que le va a meter bombas nucleares en su casa. Tío, callado. Que Putin dice que igual a lo mejor los de Wagner entran a Ucrania por su casa. Tío, callado. El señor Lukashenko, presidente de Bielorrusia, de pronto cobra un protagonismo inusitado, una iniciativa totalmente inesperada. Y, en una cosa de enfrentamiento de meses, en donde hay un señor que se llama Prigocin, que es el supuesto jefe del grupo Wagner, que había sido cocinero del señor Putin. Y de, bueno, pues en vez de aquellos de zapatero de tus zapatos, cocinero de tus cocinas. Pues se dedica nada más y nada menos que a estar lanzando bravuconadas e insultos y amenazas de muerte permanentes desde hace meses contra el ministro de defensa del señor Putin. Pues aparece el señor Lukashenko y los pone de acuerdo en un perillete y aquí no ha pasado nada. Y nada, vuélvanse tropas mercenarias del grupo Wagner, de este señor Prigocin, otra vez en sus cuarteles. Que esto de Rostov, la ciudad más importante a la que habrían retrocedido ya en relativa, pues no es tanta cercanía, pero bueno, relativa a cercanía de Moscú. Pues resulta de lo que se dijo a lo que se hace, todo queda en nada, aquí no ha pasado nada. El señor Prigocin tiene garantías, supuestas, de que tendrá, si lo necesita, asilo en casa del señor Lukashenko, en Bielorrusia. Y aquí no ha pasado nada. ¿No te suena raro, Manolo? Del todo me suena raro. ¿No te suena película, Marcia? De todas maneras, la Fiscalía de Rusia ha dicho que no ha retirado para nada los cargos de traición que pesan sobre el señor de Wagner y que puede costarle 20 años de cárcel. Es que en el medio de los chichos que decía la canción, pues se han pasado todos tres pueblos, al menos de Boquita. Desde luego Prigocin, porque hay las barbaridades que ha dicho Prigocin por esa boca, telegrafiadas a todo el mundo mundial. La última ya, con la excusa de un supuesto bombardeo de fuego amigo por el ejército ruso a sus propias tropas de mercenarios. Pero las cosas que ha estado diciendo por esa boquita respecto del ministro Sorgu, creo que se llama, el ministro de EFSA ruso, han sido tremendas. Pero claro, es que Putin tampoco se queda atrás, porque Putin, el pasado fin de semana, calificó el llamado a la rebelión como una tradición, el movimiento de tropas como una puñalada en la espalda en pleno discurso televisivo. Es decir, que después de eso, de decir aquí no ha pasado nada, cuesta bastante enterrarlo bajo la alfombra. Pero es que suena todo muy, muy, muy extraño. Claro, esto, que es a donde vamos, ha abonado múltiples teorías. Pues, primero, ¿qué no será? ¿Qué no será que esto era, pues, un teatrillo montado o pactado? Que no sería la primera vez que Yevgeny Prigodzin, el líder de Wagner, lo protagoniza. Porque ya hizo una especie de espantada en el sentido de decir que se iba de Bachmut para luego, después de la guerra, no sé si lo recordaréis hace meses, después de que pareciera que, bueno, no terminaba de conquistar Bachmut y había un estancamiento del frente en Bachmut durante semanas, hizo una apariencia de retirada, anunció públicamente que como el ministerio ruso no le proveía de la suficiente munición ni de la suficiente cobertura aérea que se retiraba de Bachmut y al cabo de una semana lo que había hecho era dar la vuelta y acabar echando a los ucranianos de Bachmut y quedándose definitivamente con las ruinas de Bachmut. Es decir, es que este señor ya ha hecho una jugada de estas anteriormente. Esto ha llevado a muchos analistas internacionales a pensar que, claro, que aquí era tan cerrado, que no puede ser que tú hagas un montaje tan grande, que me montes un número de este calibre, que si hubiera sido un número real, es muy difícil pensar que no hubiera habido, como de hecho no ha habido, que disparar ni un solo tiro, no ha habido resistencia física por parte del ejército ruso, al menos aquel que se mantuviera como ejército regular o leal al ejército regular, en que lo único que se ve son imágenes, que eso las que han salido, de milicianos del Grupo Wagner, militares del Grupo Wagner, no milicianos sino militares, del Grupo Wagner en Rostov, bueno, pues siendo jaleados por una parte del público civil, de la población civil, pero ni un solo tiro. Pues hombre, suena, no solamente es que suene raro, es que suena que no hay forma de creerse realmente qué está pasando ahí. Y de alguna forma de creerse que esto fuera un intento en serio de asonada militar, o de mucho menos una guerra civil interna para defenestrar a Putin, como ha tratado o trató de venderse inicialmente, tanto por Zelensky y su gobierno ucraniano, como incluso, ya sabemos que el señor Borrell, pues es un señor que le gusta animar las discusiones, que si estás hablando o discutiendo a un nivel 20, pues eres de los que ponen la discusión a un nivel 50, o a un nivel 80, nos gusta calentar, y bueno, ya ha salido rápidamente a decir, pues ahora el monstruo que te muerde la mano, el monstruo Putin que has creado, pues ahora va a ir a muerde la mano, pero no es ni remotamente una cuestión que tenga algo más que ver que las puras sensibilidades propagandísticas de quien las cuenta. Hubo un intento de vender el pasado sábado esta idea de que Putin estaba contra las cuerdas, que iba a haber una guerra civil, es verdad que luego ha habido, pues muchos periodistas, los que todavía tienen posibilidad de trabajar sobre el terreno, que en Moscú han estado tratando de entrevistar a gente, a moscovitas, a población civil, para testar qué estado de ánimo y de opinión había, y bueno, la gente, es verdad, porque llegó a haber, de hecho, un cierre, una serie de restricciones en Moscú y otras ciudades limítrofes, precisamente en previsión de que pudiera haber una sonada militar real, que pudiera haber enfrentamientos violentos. El propio Prigozín ya lo había advertido, ya había pedido a la gente que se quedara en casa, que no interviniera, o que en todo caso les apoyara directamente en una maniobra que él nunca lo cuenta como un intento de golpe militar, ni de deponer a su amigo Putin, sino que por el contrario, lo que se trataba era de hacer una especie de limpieza de los enemigos del pueblo ruso, dentro de su propia fila, es decir, una especie de limpieza de la corrupción apuntando directamente a quien él considera que ha sido su enemigo desde el principio, que es el señor Sorgu, el ministro de Francia Russo. A partir de ahí, todas las teorías que se hayan contado, se están contando son teorías interesadas, porque realmente nadie sabemos cuál es la razón real por la que ha habido este movimiento tan extraño sin disparar, repito, un solo tiro, y esto es importantísimo, porque permite salidas como la anunciada de refugio, en todo caso, del señor Prigozín, en casa del señor Lukashenko en Bielorrusia, cosa que no sucedería, por mucho que la Fiscalía mantenga que no ha cerrado la acusación de alta traición y de intento de rebelión militar, que eso sí que sería un delito de rebelión, no los de Cataluña, porque aquí sí que estás utilizando armamento pesado incluso, y tropas militares, movimiento de tropas militares. Bueno, pues, por mucho que la Fiscalía rusa no haya archivado la denuncia o el procedimiento penal interpuesto contra Prigozín, la realidad, y más conociendo el nivel de oligarquía que caracteriza los manejos de la Rusia del señor Putin, pues la realidad es que suena más a hecho en el intento cordial, y suena más a que cualquier cosa, como digo, se nos cuente, subrayando la debilidad del señor Putin, y la preocupación del mundo entero ante que pudiera haber una guerra civil interna en Rusia, suena... a mí me cuesta trabajo verlo, Manolo. O sea, yo de verdad sé que estoy dando una opinión que no está fundada realmente en ningún hecho concreto, que digamos pueda avalar una tesis determinada, pero es que no creo que haya ningún analista en el mundo que lo pueda hacer. Eso iba a decirte yo, que las opiniones que estamos oyendo, las de unos, las de otras, etcétera, todas son elecubraciones y puntos de vista, y muy libres, pero nadie tiene una... No lo sabes. ...para decir esta es la auténtica. Lo último que han dicho algunos medios de comunicación es que este señor Prigotsky ha declarado que, bueno, era solo una protesta por el trato recibido por parte del Ministerio de Defensa, pero que su intención para nada era derrocar al gobierno en Rusia, ni mucho menos, que era una protesta, vamos. Era una protesta muy subgéneris, ¿no? Hombre, una protesta después de amenazas de muerte durante meses... ...un testón de narices. ...un poco borrada, ¿no? Pero bueno, este hombre es un hombre muy, muy agresivo. Eso es a lo que yo me refería. O sea, mi interpretación es que, efectivamente, por eso decía, aunque la Fiscalía General de Rusia mantenga abierto ese expediente penal contra Prigotsky, la forma en la que tienen de funcionar Rusia con sus oligarcas que estaban prácticamente al margen del bien y del mal, en función del nivel de protección que les dispensa el señor Putin, me hace pensar que es muy difícil que realmente a Prigotsky, de momento, se le hagan pagar las consecuencias. De momento. De ahí esa supuesta intervención de Lukashenko, que yo no me creo, pero yo supongo que Lukashenko no es que de pronto se pone la capa de gran pacificador del mundo y aparece... No, a Lukashenko le habrá hecho lo que Putin le haya dicho que haga. Eso te iba a decir. Es decir, Lukashenko ha sido utilizado. No es el líder que ha aparecido de repente a nivel mundial y ha logrado... Sus dotes de negociador. Nada, hombre. Ha llamado Putin y dile, oye, llama a este, llévatelo para ahí porque me está montando un carajal de la hostia. Y hace esto. Y no se lo llama a este. Vamos a ponerte a ti como que... Claro. Vamos a ponerte a ti como que tú has hecho una labor de mediación, para que no parezca que aquí pierde nadie ni gana nadie, y que haya un cierto equilibrio, porque también hay que pensar un poco cuál es la moral de las tropas de Prigotsky ni del Grupo Wagner. A fin de cuentas, del Grupo Wagner, los mercenarios están prohibidos en Rusia. O sea, no cabe mercenarios. No, no, como tal, Wagner es una empresa. Sí, bueno. Es una empresa. Los mercenarios, como tal, están prohibidos. Por un amigo personal, que es el señor... Amigo personal de Putin. Amigo de Putin desde hace muchos años. Hombre, su... Debo cocinero. Andy Kremlin. Se fue. Él fue delincuente, salió de la cárcel, se puso una empresa de perritos calientes, entre comillas, de ahí sacó dinero, lo metió en empresas de alimentación, se hizo con mucho más dinero y montó unos restaurantes de lujo más importantes que se encargaban de ser los cocineros. De catering, de Kremlin, en todas las cosas. Claro. En todas las altas... Es decir, sirvió a los grandes jefazos del mundo. A los oligarcas, sí. Es decir, que no es un desconocido para Putin. No es una curita que le ha salido ahora, sino que, además, ha utilizado al ejército, como nuestra audiencia debe saber, en muchos sitios. Por ejemplo, en Siria, el ejército... Pero siempre, pero siempre, por eso se utiliza, siempre en el exterior de Rusia, porque dentro de Rusia no puede utilizar esos servicios, porque está prohibido por ley, siempre para realizar funciones en el exterior de Rusia, como en Siria o en Ucrania, con, lo diré, en lugares donde el ejército regular ruso no puede intervenir. Es decir, ese es su papel. Y ese papel, el papel de Wagner, no desaparece con privacidad, en la cárcel o en libertad. Es decir, alguien tiene que empeñar ese papel. Como alguien tiene que desempeñar ese papel de cara a las operaciones en el exterior, donde el ejército ruso directamente no puede intervenir, porque no puede intervenir como tal, recurren y tienen necesidad, me refiero al gobierno de Putin, de utilizar a grupos como el Wagner o a grupos como, por ejemplo, los chechenos, que también ha estado utilizando, aunque con un nivel de polémica muy inferior al del grupo Wagner. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque, claro, en la solución falsamente negociada o impuesta por una de las partes, sea Putin o sea Prigocin o sea quien sea, hay que tener en cuenta el estado de ánimo de las tropas bajo mando de Prigocin en el grupo Wagner, que hasta ahora no están haciendo un papel muy importante de desgaste en la zona. Este significa cientos de miles de muertos, de gente, bueno, de mercenarios al fin y al cabo, soldados, pero que con operaciones arriesgadísimas que ningún ejército... Podría justificar ante las familias de sus soldados, efectivamente. Muchos de ellos son criminales que tienen la opción de salir de la cárcel. Eso es. Es decir, para buscar la gloria en las armas, una cosa que, por cierto, puede parecer muy espantosa, pero no es nueva. Las grandes coronas europeas, en particular la corona española, desde los tiempos de los tercios de Flandes, con Carlos I de España y V de Alemania, ya incluso con anterioridad en los tiempos del rey Fernando, de Isabel y Fernando, incluso antes, ya utilizaban siempre, junto con el ejército regular a mercenarios pagados, muchos de ellos expresos o presos liberados con tal fin para redimirse y buscar la gloria en el campo de batalla, con leyes especiales para ellos, derecho a botín, cosa que esto no sucedía con el ejército regular como tal, en donde, en todo caso, el botín es para el Estado, no para que se lo repartan o para la corona, no es para que se lo repartan los militares que participen en una determinada campaña, en una determinada acción. Por tanto, estos son leyes de la guerra que existen desde siempre. Tampoco es que ni Putin ni nadie lo haya inventado. Es decir, lo que pasa es que nuestra memoria es muy corta, nuestro conocimiento de la historia es más corto todavía por regla general y cosas que nos cuentan y nos parecen alucinantes, nos parecen que es una cosa como del TVO, y resulta que no, que la historia no demuestra que esto ha existido desde siempre. Entonces, hay que pensar en el estado de ánimo de esas tropas, puesto que, como digo, a Putin le sigue siendo útil tener sobre el terreno en Ucrania a tropas movilizadas al margen de su propio ejército regular con Prigocin y sin Prigocin. Es decir, Wagner sigue siendo útil y en qué situación quedan los militares de Wagner si en un momento dado un líder tan carismático como el que tenían hasta ahora pues es encarcelado o desaparece. Por tanto, la solución de humillar por parte de Putin públicamente a Prigocin no era una solución viable bajo ningún concepto. No lo era. Por ese motivo la intervención de Lukashenko aunque sea forzada o sea falsa o sea fingida era necesaria para dar una cobertura de, bueno, hemos llegado a un acuerdo en donde nadie humilla a nadie donde nadie se sale con la suya y donde todas las aguas perdón vuelven a su cauce sin que como no ha habido derramamiento de sangre haya que tomar medidas drásticas en este momento. Yo me puedo suponer un escenario que seguro que a Zelensky y a los atlantistas les encantaría ver que sería a Prigocin arrestado por el ejército regular ruso y conducido a prisión con Navalny y con otros acusados de alta traición. Una purga de ese tipo sería bueno pues evitaría efectivamente podría evitar de alguna forma supuestamente a malas mayores pero en realidad lo pondrías a los pies de los caballos a las propias tropas de Prigocin que tanto papel le hacen en el terreno aunque sea en modo de guerra de desgaste y de carne de cañón en el asador al señor Putin. Por otra parte hay una teoría que también es bien conocida porque está manejando mucho últimamente que es bueno esto en realidad será un teatrillo pactado pero en realidad para desvelar con qué fuerzas contrarias a Putin podría contar una asonada militar y quién mejor para dirigir esa asonada militar por lo estruendoso que es en todas sus manifestaciones que el señor Prigocin de manera que la inteligencia rusa pudiera detectar a tiempo aquellas personas dentro del propio ejército que pudieran estar dispuestos a apoyar una verdadera rebelión militar contra Putin. Esta es una teoría que para mí tiene bastante fundamento tal vez digamos no sería necesario hacer un numerito tan gordo como el que han hecho para poder llegar al descubrimiento de esos eventuales traidores pero sí encaja mucho con las purgas en la época de la Unión Soviética en donde cada X tiempo los líderes de la Unión Soviética llevaban a cabo como digo determinadas purgas donde había una depuración de altos cargos sobre todo militares es muy propio muy habitual eso de los partidos comunistas en el partido comunista chino lo hemos visto hace relativamente poco cuando en el último congreso fue detenido el que había sido primer ministro hasta ese momento en pleno celebración del congreso del partido comunista chino y se le combinó a levantarse y se lo humilló públicamente por tanto esto no es una tradición ajena a la historia rusa del último siglo y por tanto sí podría tener un cierto punto de entendimiento pero bueno yo creo que en realidad no vamos a saber nunca cuál es la razón por la que hemos asistido a este numerito tan insólito en el frente de guerra ucraniano este pasado fin de semana y había que comentar cómo este tipo de en esta guerra de ucrania estamos asistiendo a cosas absolutamente impensables porque desde luego resulta totalmente impensable que con lo pétreo y lo opaco que es la inteligencia rusa y es el régimen del señor Putin pudiéramos asistir casi que telegrafiado y redometido en directo a un movimiento de tropas amenazante de vuelta hacia Moscú como el que en apariencia hemos asistido este pasado fin de semana entonces pues quería hacer un poco mención a en fin las dudas que plantea y la sensación de teatrillo que aún no se le queda aún sin tener toda la información para poder afirmar una cosa u otra de una manera de una manera definitiva vale bueno no creo que haya que decir más cosas pero de todas maneras la gente debía quizás alguna de nuestra audiencia que ahora ha empezado a sonar Wagner hace relativamente poco pero hace años que llevan interviniendo por ejemplo en África en Siria República Centro la República Centroafricana las tropas han estado allí de Rusia interpuestas obviamente con estos mercenarios lo de Siria que le hemos nombrado antes han estado protegiendo y siguen creo que protegiendo a Assad y lo recordaremos aquella la invasión de Crimea ¿no? hombre claro los soldados que no eran rusos pero que hablaban ruso venían desde Rusia pero no llevaban el escudo ni los insignias del ejército ruso eran los demás todo eso viene de muy atrás y aunque ahora nos suene más Wagner a todos y estén todos los medios de comunicación bien como tú dices quizás iremos sabiendo cosas y me imagino que no muchas creo no muchas pero nos van a filtrar informaciones interesadas sobre todo desde servicios de inteligencia occidentales ¿no? sobre todo para intentar devaluar la figura de Putin que nos veamos que hay una debilidad importante en el régimen que eso sí que te quería haber preguntado yo qué opinión sea como sea lo que haya sucedido lo que no sabemos lo que nos tenemos que imaginar Putin de alguna manera también debilitado no sé si interiormente en su país pero yo creo que sí que algo le tiene que haber afectado esto no se lo ha preparado él hay tantas dudas pero yo otra de las otra de las contestando a esa pregunta otra de las teorías más extendidas al respecto es que precisamente esto lo que hace es renovar la confianza de una parte del hay elecciones en Rusia presidenciales en 2024 y esto lo que hace de alguna manera es en teoría unificar al pueblo ruso en torno a una figura de un líder fuerte es decir si entramos en este tipo de las dos vertientes las dos posiciones son posibles la una y la contraria la apuesta porque claro en un contexto de guerra en un contexto de bloqueo económico internacional a las inversiones a los viajes a incluso con abandono de todos las compañías extranjeras occidentales de sus negocios en Rusia en un contexto de un cierto aislamiento aunque el aislamiento ya hemos visto que a nivel macroeconómico es muy discutible y a nivel de las alianzas políticas hemos hablado aquí muchas veces de la organización de cooperación de Shanghai etcétera etcétera pero a nivel interno en un contexto de un supuesto de un teórico de una teórica autosuficiencia obligada y en un contexto como digo de un cierto aislamiento internacional pues la imagen de una división interna de una fractura que pudiera suponer incluso un enfrentamiento militar siempre siempre sistemáticamente refuerza la necesidad o la exigencia o la creencia en que te da una mayor seguridad un líder fuerte un líder recibido un líder contrastado y desde ese punto de vista esto reforzaría la imagen de Putin frente a sus ciudadanos de cara a las elecciones presidenciales de 2024 que queramos queramos leerlo en términos de debilidad eso es una lectura totalmente occidental porque hay que recordar que es que en Rusia no existe pluralidad informativa y menos en relación a Putin y menos todavía en relación a la guerra de Ucrania por lo tanto no existiendo pluralidad informativa teniendo un control total y absoluto sobre los medios de comunicación en su país es muy difícil que un análisis en el sentido que hace Occidente de que esto muestra las costuras las debilidades del régimen de Putin y que no es todo oro el que reluce en el Kremlin no es una lectura que no se va a poder extender dentro de la propia Rusia por lo tanto si no tiene esta capacidad de utilizar el calabobos de los medios de comunicación para que cale la población indudablemente la población se va a quedar al margen de ese análisis y por el contrario el análisis de la necesidad de un líder fuerte que evite divisiones internas en un momento que necesitamos estar unidos más que nunca porque nos han exilado internacionalmente y nos han sancionado etcétera etcétera y estamos ya en una guerra que ni quien la pare y de cuando a cuando los ucranianos además tiran un par de pepinos ya en zona en zona tras la frontera es decir en zona interna rusa y existe una especie de amenaza latente de que el conflicto se pueda extender a Rusia aunque sea de una manera muy puntual como con el tema de los drones pues estas cosas hacen pensar que verdaderamente de las dos posibilidades el análisis que más probablemente acabe teniendo éxito sea justamente el de la operación del líder fuerte y en ese sentido esto beneficia a Putin no le perjudica le perjudica de cara para afuera de cara al consumo externo occidental que es algo que a estas alturas ya le preocupa lo más mínimo porque no hay seguramente un líder en el mundo más demonizado en las poblaciones occidentales que el señor Putin ¿no? Vale de acuerdo pues lo dejamos aquí seguiremos vamos a otro tema y apurando los minutos a ver porque vamos ya por los 30 minutos pasados del programa así que nos queda el tiempo que nos queda mientras tomas esa medicación para sí para mí para así que tengo asma entonces ya eso te irá muy bien sí sí seguro los que nos piden no saben de lo que estamos hablando pero la pasión nada una de tantas bromas tú sabes me decía mi madre me vais a permitir la licencia humorística me decía mi madre hijo mío con lo listo que me has salido con lo listo que me has salido y lo tonto que eres a estas alturas todavía sigue fumando tabaco me voy a preguntarle a mi madre con su saber popular ¿verdad? y decía con lo listo que me has salido y lo tonto que eres o sea pues sí efectivamente Nobody's Perfect que decía la famosa película con Tony Curtis y Jack Lemmon ¿no? vale vamos con falda hacia lo loco vamos con falda hacia lo loco a hablar de un tema que sí es una verdadera locura la Unión Europea declara la guerra a los refugiados es un hablando de guerras pero es un titular muy duro ¿no? bueno y tan duro pero es que lo merece a ver voy a empezar explicando que hay una compañera de la radio oyente que está muy insistente solucionando en todos los programas hablamos de la compañera Eva Eva Martínez que pues hagamos un análisis de la todo el proceso de reforma que se está llevando a cabo este año no solamente Eva querida Eva en los en el semestre de presidencia española que comienza este 30 de junio en la Unión Europea por parte de España sino sino que viene ya desde el año 2020 principalmente urdiéndose como todo un proceso de reforma de los tratados de Dublín del acuerdo de Dublín que reguló y estableció normas específicas para el tratamiento del derecho a asesor y refugio lo cual ha venido muy al pelo después de asistir a situaciones límite en donde pues hemos visto como era hundido una barcaza entera por la por los servicios de salvamento marítimo de Grecia que lejos de intentar rescatarlos lo que hacen es intentar sacarlos del mar perdón del mar del SAR que es la zona marítima de protección exclusiva de un determinado país o de jurisdicción exclusiva de un determinado país para no tener que hacerse cargo de los de las personas que se encontraban en esa embarcación hasta el punto de que en la maniobra de en la maniobra por la cual intentan que no entre en en su zona de exclusión pues acaban hundiendo o voltando el barco ¿no? y acaban poniendo un montón de gente hemos visto este pasado fin de semana bueno la semana pasada lo que ha sucedido en el famoso paralelo 35-50 donde se supone que se divide no se paran unas las aguas territoriales marroquíes de las españolas en el entorno de Canarias reconociéndole España de una manera miserable que esas aguas pertenecerían a Marruecos cuando en realidad pertenecerían al Sáhara Occidental lo que un efecto doble estaba suponiendo en la práctica por un lado negar la soberanía saharaui a unas aguas territoriales saharauis y adjudicárselas a Marruecos negando la propia jurisdicción pero con el objetivo no tanto de reconocer esa soberanía marroquí como de hecho auto excluirse de responsabilidad respecto a los salvamientos marillimos que se tuvieran que realizar en esa zona lo cual provocó que hubiera 37 muertos en una en una barcaza en una patera cerca de Canarias en estas últimas semanas ¿no? esta última semana dijeron no vamos porque más cerca de Marruecos tienen que ir Marruecos a salvarlos como si no supieran que Marruecos tarda 10 años en intervenir cuando interviene porque no tienen ni los medios ni los recursos ni la preparación como para hacer un rescate de este tipo en el tiempo que se necesita hacerlo y estando tú al lado con lo cual necesitaron realizar la fricción del paralelo 35-50 que no es la primera vez que lo hacen para poder justificar por qué no intervenía en los servicios de salvamento marítimo español con el resultado de muertos pero cuando hablamos de muertos estamos hablando de muertos mujeres y niños es decir que dicen hombre pero bueno no hubo tantos muertos en la embarcación española bueno española en la embarcación que había surgido en estos días pues de las costas pues de Mauritania o de Sáhara o de la YUN o de donde hubiera surgido pues quiero decir al final la mayoría fueron rescatados y no creo que había un muerto me parece que no estoy muy no estoy muy al tanto que o sea hubo 37 naufragados pero me parece que lo que hubo fue un muerto pero da igual un muerto como si son 37 como si son 700 es decir existe una dinámica que es a donde queremos ir a parar aquí hoy una dinámica de dejación de funciones en materia de salvamento marítimo que viene produciéndose desde hace mucho tiempo y que se está agudizando como hemos podido comprobar en el caso griego y en el caso marroquí español dejación de funciones en materia de salvamento marítimo de esto pues los compañeros de salvamento marítimo de FGT nos han informado en múltiples ocasiones acerca de cómo se les han estado limitando medios cómo cada vez tienen una mayor correcta pista de intervención y todo esto guarda una relación directa precisamente con el reconocimiento de la política de asilo y refugio que pretende llevar a cabo la Unión Europea que ha empezado a llevar ya a cabo el pasado 9 de junio ya llegó por tanto sobre el 8 de junio llegó a importantes compromisos en Luxemburgo en la reunión de ministros del interior de la Unión Europea que alcanzaron un llamado pacto de inmigración y asilo que se tiene que concluir con otra serie de medidas a lo largo de este próximo mes de este próximo semestre con la aprobación de un nuevo reglamento que vendría a sustituir definitivamente o a dejar casi sin efecto algunas de las normas de protección contenidas en los acuerdos de Dublín del año 2009 y de eso es de lo que vamos a hablar Manolo porque a ver el asunto trae miga y trae miga en materia de un lenguaje que es el lenguaje comunitario que siempre y esto no es algo nuevo puede que a Eva Martínez y las personas que hayan visto el programa el otro día de las compañeras de Valencia coge Guse Pam y Ana Isabel pues si no estaba muy acostumbrada a escucharlas pues se le haya abierto las carnes y por eso está tan desesperada porque hagamos un análisis aquí a fondo del cambio regulatorio en materia de asilo y refugio en la Unión Europea pero para los que conocemos esto desde hace mucho tiempo y además conocemos a Gus y a Ana Isabel que suelen venir por aquí además a Radio Clara y contarnos sus cosas sabemos el tono tan directo y tan combativo que tienen y en mi caso particular encima que son amigos personales míos desde hace bastante tiempo entonces los conozco de sobra a mí no me sorprende nada de lo que han estado contando en la televisión del pueblo el pasado viernes un programa que para el que no esté acostumbrado no está corriente en estas materias pues es muy conveniente que veáis desde el pasado viernes se dedico precisamente a este tema de asilo y refugio porque además como sabemos la última derivada de la actualidad tiene que ver con la celebración del primer año de la tragedia de la Valle de Melilla que se celebró este pasado sábado y que justificaba más que sobradamente pues que hoy habláramos de este tema aquí en el programa no tanto porque lo pida Eva que por supuesto nosotros somos a ver no estamos en una cámara aislados ahí de de los oyentes ni mucho menos es decir prestamos atención a lo que los oyentes les interesa y piden sino porque esto tampoco es un servicio a la carta ¿no? mire pues hábleme usted de esto y del otro ¿no? entonces ya montaremos un Patreon o una de esas cosas que se montan ahora en internet para cobrar por el servicio bajo demanda ¿no? pero es verdad que era muy pertinente desde el punto de vista de la actualidad hablar de ese tema porque ciertamente el nuevo marco regulatorio que se pretende establecer por la Unión Europea es extremadamente grave pero claro es grave pero y aquí es donde está la dificultad mayor porque se enmascara permanentemente con un lenguaje que supuestamente robustece las garantías democráticas de esa regulación es decir en materia de asilo y refugio la Unión Europea ha rizado el rizo a la hora de no ahora sino desde la creación de la agencia de seguridad del Mediterráneo Frontex ha sistemáticamente tratado de legitimar democráticamente actuaciones que eran de todo menos democráticas en el propio lenguaje de la directiva de la vergüenza del año 2008 la llamada directiva de retorno o directiva de la vergüenza donde ya se acuerda que hay que enrobustecer la política de expulsiones y se crea o se le da carta de naturaleza definitivamente a la llamada Europa Fortaleza cuando se eliminan prácticamente todas las posibilidades de que te puedas quedar en Europa si has entrado de manera irregular y se favorece no solo las deportaciones sino también sino también eh las los internamientos de las personas migrantes en situación irregular en suelo europeo hasta un límite de 18 meses ojo aquí son 60 días pero es que hay sitios sin querer hasta 18 meses el internamiento que se puede llevar a cabo es decir la privación de libertad de la persona que se encuentra en Europa en situación irregular desde el punto de vista de residencia legal pues desde entonces el lenguaje que se ha empleado sistemáticamente por la Unión Europea al tratar sobre los flujos migrantes y sobre el asilo y refugio ha sido siempre un lenguaje en donde se trataba de blindar permanentemente ante la opinión pública europea para el consumo interno europeo la idea de que se actuaba desde la más estricta legalidad y desde el más estricto respeto a los derechos y garantías de las partes lo cual es totalmente falso luego nos hemos encontrado con situaciones en las cuales pues el mismo presidente de Frontex tuvo que presentar la dimisión por la por la corrupción relacionada con no solamente los abusos y el incumplimiento de las propias leyes europeas por parte de Frontex sino también de la corrupción relacionada con los contratos de armamento y los contratos de mantenimiento de todo ese sistema de militarización de la frontera sur-europea luego nos hemos encontrado con que en materia de presión migratoria se han producido acuerdos vergonzosos como aquel con Turquía en donde cuando fallan los sistemas de adjudicación por cuotas a los distintos países de la europea porque la mayoría de ellos tienen un cumplimiento deficiente por no decir nulo de los acuerdos de reparto que se habían acordado en 2015 de refugiados sirios pues resulta que se acaba dándole una cantidad ingente de dinero a Turquía para que sea Turquía la que le haga de freno como frontera exterior de la unión europea sin pertenecer a la unión europea y como vemos este tipo por tanto de lenguaje teóricamente democrático para enmascarar actuaciones que son verdaderamente bochornosas por parte del tratamiento que se le da al control de asilo y refugio por parte de la unión europea el último de ellos de los bochornos es comprobar como por un interés estrictamente político a los ciudadanos que tengan una determinada nacionalidad o procedencia se les da un tratamiento y a otros ciudadanos en iguales probablemente situaciones de persecución por razón de raza por razón de orientación sexual por razón de motivos políticos etcétera etcétera pues se les da otro completamente diferente así es el caso de que si eres rubio con ojos azules si eres blanco y vienes de Ucrania pues se te da una atención exclusiva y prioritaria a la hora de facilitarte la documentación la regularización en los distintos países de la Unión Europea que no se le da a ninguna otra procedencia de ningún otro país del mundo aquí sucedió lo mismo con con Venezuela en el caso de España cuando hubo una oleada masiva de solicitantes de asilo y refugio que llegaron a España procedentes de aquel país y sin embargo ese mismo tratamiento no se le da a otros países y por tanto como vemos hay unos mimbres que son anteriores a todo este escándalo montado por lo que ha venido sucediendo con el acuerdo el pasado 8 de junio en Luxemburgo de los ministros de Interior de la Unión Europea en el llamado Pacto de Migración y Asilo y que en que se establece o en que se cristaliza ese ese pacto de migración y asilo pues para empezar lo que afirman es que tienen un reto cuádruple 4 o 5 puntos que es en establecer un marco común que contribuya al enfoque global de la gestión de asilo y la migración tócate los pies esto quien va a decir que no verdad lenguaje típicamente comunitario de consenso aunque ha habido dos países que ya han dicho que hasta luego Lucas y que no lo piensan cumplir que son Polonia y Hungría hacer que el sistema sea más eficiente y más resistente a la presión migratoria eliminar los factores de atracción así como los movimientos secundarios y uno oye esto y dice ¿de qué hablan? yo no entiendo nada y luchar contra los abusos y prestar mayor un mayor apoyo a los Estados miembros más afectados a ver esto en qué se traduce tú ¿has entendido algo Manolo de lo que dice la Unión Europea? lo que dice el Consejo Europeo ¿has entendido algo Manolo de lo que acabo de leer? es un lenguaje pues eso retórico que que no significa nada que eso es que no dice nada muchas palabras sí dice pues sí dice pues sí dice pero claro igual que cuando crearon Frontex lo primero que hicieron es crear en el Consejo Constitutivo de Frontex introducir pues a muchas organizaciones humanitarias ACNUR pues qué sé yo Cáritas asociaciones en definitiva con ONGs con barniz humanitario pero que en realidad están controladas o manejadas por los gobiernos para que o subvencionadas por los gobiernos y por tanto controladas por ellos para que dieran la sensación de que en definitiva todos los acuerdos y toda la actuación de Frontex tenían un perfil humanitario cuando Frontex era todo lo contrario era la expresión la cara más visible del aparato policial y represivo de los flujos migratorios en el Mediterráneo Sur ¿no? entonces de la misma manera que hicieron esto cuando ahora el Consejo Europeo los ministros de Interior de la Unión Europea pues alcanzan este pacto de migración y asilo vuelven a hacer la misma jugada utilizan este lenguaje teóricamente buenista contra el que nadie en principio podría levantarse y bueno pues o molestarse y lo que en realidad se están escondiendo es la letra pequeña la letra pequeña en realidad no es tan difícil de encontrar en español de hecho el Consejo Europeo el Consejo de la Unión Europea tiene una página web oficial en donde se puede encontrar fácilmente se llama concilium.europa.eu concilium.europa.eu y ahí te cuentan detalladamente pues la reforma en castellano además la reforma del sistema de asilo de la Unión Europea por qué la Unión Europea está reformando las normas de asilo cuáles son las necesidades en que consiste el pacto cuando empezó cuando la Comisión Europea propuso el 23 de septiembre de 2020 que se llegara a un acuerdo de estas características después de fracasar todas las iniciativas relacionadas con el asilo y refugio de los refugiados en la guerra siria en 2016 cuando al inicio la señora Angela Merkel recibe con flores a los refugiados sirios y luego en menos de un año se ve obligada a tener que echar marcha atrás y ya empezar a poner palos en la rueda te cuenta qué propuestas legislativas para reformar las normas de asilo de la Unión Europea están en marcha o se van a gestionar y ahí ahí es donde podemos encontrar cómo por ejemplo desde el año 2020 y ahora empieza a cristalizar pues se incluye sustituir el sistema de Dublín por un nuevo sistema de gestión del asilo y la migración cómo se prevén medidas temporales y extraordinarias para hacer frente a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo reforzar el reglamento Eurodac que ahora hablaremos de él aunque sea mínimamente es bastante importante este reglamento crear una agencia de asilo de pleno derecho un control obligatorio pero de la entrada sustituir la directiva sobre procedimientos de asilo por un reglamento nuevo modificado para armonizar todos los procedimientos de asilo en la Unión Europea puesto que hasta ahora cada país aplica el tratado de Dublín como mejor le parece sustituir la directiva relacionada relativa a los requisitos de asilo por otro reglamento distinto reformar la directiva sobre las condiciones de acogida y crear un marco de reasentamiento de la UE permanente yo todo esto lo puedo resumir en cuatro o cinco puntos clave el primero de ellos es más llamativo pues que resulta que los países como Polonia y Hungría que se nieguen aceptar las cuotas que se pretenden imponer de redistribución de los asilados o de los o de los refugiados pues que resulta que van a tener que pagar 20.000 euros por cada persona que rechacen y entonces hay mucha gente que se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho hombre pero esto como es mercadear con las vidas humanas a fin de cuentas estamos hablando de vidas humanas y qué pasa 20.000 euros pero a ver o sea lo de los 20.000 euros que es que ni siquiera son para ayudar precisamente o a los países de origen o para ayudar precisamente a unas condiciones más dignas en los asentamientos o en los campos de retención que ahora hablaré de ellos por no llamar campos de concentración los llamados CATES ahora tenemos un CETIS unos CETIS que son los centros de estancia temporal que tenemos en Ceuta y en Melilla en espera de pasar en el mejor de los casos a la península bueno pues ahora le van a llamar CATES se está construyendo uno gigantesco que es como un multicie en Algeciras y en otros puntos de la Unión Europea se van a construir otros de hecho la señora Giorgia Meloni en Italia prácticamente quiere construir un CATE por cada uno de los territorios ribereños con el Mediterráneo Sur en Italia con lo cual ya podemos imaginarnos que se va a llenar pues nuestras costas de verdaderos campos de concentración porque estamos hablando de centros de retención obligatorio se quiere crear pero bueno decía lo de los 20.000 euros no es una cuestión tan relevante el tema de que se pague dinero por pero vamos a ver si la mercantilización de las políticas internacionales se viene haciendo por ejemplo Manolo con el tema de los gases de efecto invernadero en las cumbres del clima no recordamos que ya se hizo el tema de mire usted si usted emite más cuota de gases de efecto invernadero de las que tiene asignado pues usted lo que puede hacer es comprar a los países que han emitido menos gases puede comprarles parte de su cuota para así compensar los efectos de exceso en el consumo de efecto invernadero que han tenido es decir esta mercantilización en la política internacional se viene haciendo en otros órdenes con anterioridad y por eso cuento lo del tema de las cumbres del clima las cumbres climáticas esta cuestión de mercantilización de los efectos nocivos de nuestras políticas de falta de reducción de gases de efecto invernadero se viene realizando desde hace una década pues aquí también lo han introducido lo han introducido con lo cual a mí no me escandaliza tanto que estén incluyendo dinero a cambio de negativa a cumplir la orden de acogida o el reparto de acogida de asilados y refugiados a mí lo que me escandaliza es que ese dinero que se le haga pagar a esos países si es que se les hace pagar no sea para facilitar planes de integración financiar mejores condiciones de seguridad y higiene de las personas que hasta que no se produce su identificación en condiciones quedan retenidas en esos llamados CATES en esos macro CIEs que se están construyendo sino que por el contrario es un dinero que se destina a reforzar precisamente las políticas represivas tanto de Frontex como toda la enorme maquinaria montada de mantenimiento de centros pero en materia de seguridad y precisamente esto me lleva a otra de las cuestiones que se abordan en estos en este en este proceso de modificación de todo el derecho al asilo y refugio de la Unión Europea que tiene que ver con el control previo a la entrada que incluye pruebas sanitarias de identificación y de seguridad así como la toma de impresiones tactilares y el registro de la base de datos de Eurodac antes hablado del reglamento de Eurodac que he dicho es muy importante porque esto lo que tiene es en definitiva el tiempo de privación de libertad en el que tú eres retenido en uno de estos CATES lo que sirve básicamente es para ficharte policialmente de tal manera que se te conceda el asilo o refugio o no se te conceda va a existir una base de datos a nivel de toda la Unión Europea de todo el espacio Schengen de forma tal que esa persona va a estar tan filiada reconocida incluso hasta genéticamente que no va a poder dar un paso sin que exista un control pormenorizado de esa persona en suelo europeo y esto ¿para qué se hace? se hace justamente para impedir los llamados movimientos secundarios que es una forma muy sutil de decir que tú estás como persona que solicites asilo y refugio que todavía se mantiene el criterio de que la competencia territorial es del país en el que en primer lugar tome tierra dentro del suelo europeo el migrante que viene por procedimientos irregulares trata de pasar la frontera se queda obligado en ese país para que no vaya a ser que los que van a Italia o van a a España o van a Grecia acaben en Alemania acaben en Francia o acaben en Suecia porque esos son los movimientos secundarios de los que hablan europea por tanto no solamente te considero un peligro hasta el punto de que fueras un apestado al que tengo que retener en un CATE el tiempo que me haga falta para afiliarte identificarte sacarte muestras genéticas tomarte huellas dactilares y tenerte totalmente controlado fichado sino que además luego me voy a dedicar a perseguirte como sospechoso de movimientos que puedas llevar a cabo para cambiar de país y que por tanto no exista libertad deambulatoria dentro de la Unión Europea además en los CATE esto es una criminalización pura y dura en definitiva de la estancia de las personas que finalmente consiguen salir del CATE y no sean devueltos a sus países de origen porque esta es otra otra de los grandes pecados de los grandes pesadillas de los grandes problemas que existe con este intento de revisión de la política europea es la devolución de las personas que sean rechazadas que entre otras cosas se establece para determinar quién es rechazado y quién no ya no es una cuestión objetiva de persecución política o por creencias religiosas o por razón de género etcétera etcétera como era hasta ahora en donde había digamos una uniformidad respecto de los distintos países y procedencias sino que ahora se estableció un baremo de países mejores y peores es decir vamos a hacer un catálogo de aquellos países que nosotros les vamos a reconocer que efectivamente tienen una condición probable de asilo y refugio y los que no estén en esa distinción se quedan fuera es decir van a tener mucho peor mucho más difícil que le podamos conceder el asilo y refugio esto equivale a aquellas empresas con las que perdón aquellos países en donde pueda tener negocios o intereses con los que me convenga llevarme bien pues voy a darles un trato preferencial a sus ciudadanos que me vengan a pedir asilo y refugio y aquellos con los que no tenga ningún interés o por el contrario tenga situaciones de enemistad o no se pliegue a las condiciones y a los intereses de mis empresas en el extranjero pues la voy a castigar duramente de manera que la meteré en la caja de los migrantes y de los asilados y refugiados principalmente para de esta manera que no tengan ninguna posibilidad de conceder el asilo y refugio y qué pasa con quienes no se les da a los que se les da asilo y refugio ya hemos dicho se les pone poco menos que un chip lo digo en sentido figurado pero en la práctica es lo que va a establecer el reglamento Eurodac se les pone prácticamente un chip para hacerles un seguimiento como si fuera un perro mientras estén en zona euro para que no se puedan mover con libertad de un país a otro y a los que no se les deja entrar a los que desde el CATE se les devuelve se les devuelve a su país de origen pues no y aquí viene otra de las introducciones más importantes aquellos que no resultan definitivamente filiados o no se les pueda devolver a sus países de origen se permite devolverlos a los llamados países terceros seguros y esto es lo misma política de la que nos llevábamos las manos a la cabeza cuando el Reino Unido con Boris Johnson anunciaba ante una gran polémica de las organizaciones humanitarias en su país en el Reino Unido en Gran Bretaña que estaban planteándose expulsar a todos los extranjeros que encontraran en situación irregular nada menos que a Ruanda aunque no tuviera nada que ver con Ruanda aunque a lo mejor tú fueras de Senegal o de Marruecos que está en la punta del continente africano por poner un caso porque ahora mismo las grandes masas de personas que se mueven en materia de asilo y refugio solicitantes de asilo y refugio son en el caso de África única y exclusivamente de Sudán la gran mayoría son de Sudán que están en un conflicto bélico horroroso Sudán del norte y Sudán del sur uno cristiano otro musulmán pero sobre todo de donde proceden mayoritariamente sigue siendo del medio oriente es decir de Afganistán de Pakistán de Cuba de Emiratos Árabes de Siria de Fisjordania incluso de Palestina etcétera etcétera que son zonas que se conocen de sobra que están en conflicto bueno pues ¿a qué terceros países se les va a devolver? pues por ejemplo a Senegal en Senegal que es la segunda comunidad africana más importante en número de población en España resulta que como uno de los países que se va a considerar pese a que ahora mismo están prácticamente en pie de guerra civil contra su dictador Macky Sal como la Unión Europea tiene tratamiento preferencial con Macky Sal el presidente de Senegal pues va a convertir Senegal en un país que va a ser de los considerados seguros tercero seguro también Túnez también Marruecos donde vamos el respeto por las leyes y por los derechos fundamentales de las personas es internacionalmente reconocido y esto va a provocar que por ejemplo los senegaleses no puedan pedir asilo y refugio en España ¿por qué? porque como se considera un país seguro ¿cómo vas a tener persecución por razones de cualquier tipo incluidas las políticas en un país que consideramos un país seguro? Unión Europea entonces claro estos son algunos de los puntos centrales que se pretenden desarrollar en estas en esta sustitución de directivas tanto de procedimientos como de requisitos de asilo por distintos reglamentos en el semestre de presidencia de España de la Unión Europea en este segundo semestre de 2023 por el que verdaderamente lo sorprendente es que este giro de tuerca de la Europa fortaleza tan importante que no es uno más es un cambio de paradigma literal en materia represiva de los controles de los flujos migratorios y de asilo y refugio como no habíamos conocido antes desde aquellos acuerdos de Dublín de 2009 pues hace que tenga tanta importancia y se estén levantando tantas voces de alarma y por eso todas las organizaciones humanitarias pues están en pie de guerra en este momento contra lo que se prevé va a acabar siendo aprobado y ya ha comenzado a ser aprobado desde este pasado 8 de junio en el Consejo de Europa por sus ministros de interior a ver cada vez que más rasque con esto acabo bueno lo que es que estamos fuera de tiempo no va a salir ya esto Carlos no va a salir bueno pues nada ¿qué le vamos a hacer? ya que nos van a cortar solamente decir que cada vez que Marlaska se manifiesta como ministro del interior muy orgulloso y muy contento de los avances logrados yo me pongo a temblar porque que precisamente Marlaska se contento con los acuerdos en materia de migraciones significa que esos acuerdos necesariamente son malos para los migrantes y para aquellos que pensamos que no debería haber fronteras en el sentido que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida allá donde tenga la oportunidad de hacerlo y ya está muy bien pues hablamos otra vez la semana que viene ¿de acuerdo? venga hablamos un saludo hasta la semana que viene chao chao Gracias.